Ante el alcalde de Bayupar, Mello Castro González, y el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Géneco, se posicionará este viernes el nuevo director de los Juegos Bolivarianos 2021, Afranio Restrepo. La ceremonia se realizará a las 11 de la mañana en el despacho de la gobernación del Cesar, y contará además con presencia del presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina, el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, el secretario de Deportes del Cesar, Leonardo Vega Sánchez, el director del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Bayupar, Indupal, Jailer Pérez García, la secretaria de Infraestructura del Departamento Estar Mendoza Peinado, y la secretaria de Obras de Bayupar, María Raiza Fuentes Lacutir. Además de la posición de Afranio Restrepo, el alcalde de Mello Castro quiere refrender el compromiso que tiene Bayupar como sede de los Juegos Bolivarianos con la Odebo, con el matrimonio institucional con la gobernación del Cesar, la administración municipal ratificará su disposición para entregar todas las garantías en temas de infraestructura y organización de las justas, aseguró el director de Indupal, Jailer Pérez García. La reunión del Comité Organizador de la Justa servirá además para verificar y ratificar los compromisos económicos de la Organización de los Juegos Bolivarianos por parte del Ministerio del Deporte, el Departamento del Cesar y la Alcaldía de Bayupar. Revisar la infraestructura deportiva y hotelera, analizar las necesidades de nuevas instalaciones deportivas de acuerdo al presupuesto disponible y definir el equipo de trabajo de la Dirección General de las Justas, entre otros.